Tenemos mucha gente que se reporta de no solo México, sino de la Unión Americana. Qué bonito en estas fechas navideñas. Eso es lo muy hermoso que vienen nuestros familiares, que viene un amigo. Y bueno, eso es muy agradable saludar a las personas en esta época, época navideña, época de paz. Vamos a pedir entonces la presencia de los novios al centro de la pista. Vamos a iniciar con un paz que es especialmente para ellos. Después que se preparen familiares, amigos y personalidades que sí lo deseen porque vamos a continuar después con el paz familiar. Tienen música grabada, lo vamos a tocar nosotros, a ver cómo están así aquí nosotros. Bien, vamos a iniciar con el paz para los novios. Y que se den las palmas y los aplausos del público de la concurrencia. Eso, el aplauso y felicidad en este día tan especial para esta pareja, joven pareja que hoy une sus vidas. Aquí está el paz de los novios. ¡Gracias! 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 Con el más familiar Ahora sí pueden participar todos sus familiares Amigos Personalidades que así lo desee Acompañar en este bello momento A los novios si se puede hacer una ruedita Porque vemos que tenemos tanto espacio En la pista Pero bueno, que participen todos Todos los que estamos aquí Todos los invitados Para darle más realce a esta A esta bonita ceremonia Exactamente por ahí van las señoritas Que portan el huipil El traje regional ismeño Que es el más bello de todo Oaxaca De sus ocho regiones Y más allá de nuestras fronteras Nuestro traje regional ismeño Orgullosamente el más bello ¡Vamos a ver el más familiar! Para que participen todos sus familiares Amigos, personalidades Todos los que así lo desee Vamos a hacerle la ruedita por ahí Todos van participando Todos uno por uno ¡Vamos a ver el más familiar! 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 Familiares, amigos y personalidades que ha sido de ser Pueden pasar al centro de la pista Pueden pasar a la pista Pueden pasar al centro de 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 la pista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pueden participar todos sus familiares, amigos y personas que así lo deseen. ¡Suscríbete! 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 Ok Ahí estamos entonces Hay que sujetar bien Y todas las señoritas Estamos a participar Están sentaditas A ver, véganse Véganse a la cola Vamos a participar con los novios Ahí para lo que es la ceremonia Ahí vienen las señoritas Que se sumen Las colas están ahí en el fondo Vamos entonces con el baile De la cola Un, dos Vamos a participar con los novios A bailar todo cha 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 A la cola De los novios A bailar todo cha 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 A la cola De los novios A bailar todo cha 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 A la cola De los novios ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me parece que en el baile del ramo el novio me parece que si le vamos a sacar la tarjeta roja parece unos minutitos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Vamos aquí a llevar a buscar la próxima novia. Después de... a ver... Vamos al ramo y después buscamos la próxima novia, por supuesto que sí. ¡Qué bonito colorido tenemos en esa tarde! ¡Qué bonito! Con todo lo que es nuestro colorido ismeño oaxaqueño siempre presenta en nuestras fiestas. ¡Salud a mi amigo Caguachi, me dicen por acá! Y llegó muy temprano. Acá para todo el staff técnico, el saludito para todos estos muchachos. Llevan 20 días seguidos. En la colonia Emiliano se está quemando una casa. ¿Es cierto o es puro el perreo que me llegan a decir por acá? No sé. Hay que checar, hay que checar. Un servicio social. ¿Dónde se dijo el niño? De este lado, ¿no? De este lado me parece. De este lado. Vamos a continuar con el baile del ramo. Vamos a continuar con la gran tradición. Ahí viene, ahí viene el ramo, ya ahí viene. Ya llegó, ya llegó. ¡Salud! 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 ¡Salud a las cocineras! ¡Gracias! ¡De veras que bien nos atendieron! ¡Gracias por ese platillo tan rico por la montana! ¡Saludos a las cocineras que son las que más se chingan! ¡Se levantaron por ahí a las 3 de la mañana! ¡Andan desde hace 2 días en chinga! ¡Así es que saludito para ellas! ¡Vamos a continuar con el baile del ramo! ¡..se levantaron por las 2 de la mañana! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no con sabor a cerveza ya desde la media que ya no me al rato ok, seguimos que tenemos por ahí DJ rápidamente los cantaditos o el brindis el brindis ya están servidas las copas por ahí me parece, ya está todo listo nada más queremos que los padrinos pasen al centro de la pista, los papás los novios para que por aquí el padrino de ceremonia venga y les dedique unas palabras muy significativas ya están las cámaras al centro de la pista directamente desde ventaneando allá de la gente de Pati Chapoy así es que aquí los tenemos en esta tarde salud para la gente que viene de Guadalajara de Torreón de la Unión Americana de Shadani y de todo todo, todo, chahuites aquí estamos en la Conocio, así es que saludito para todos ustedes que están pasando una tarde espectacular estamos todos muy contentos de poder participar en esa bonita fiesta fiesta de bodas vamos a pedir la presencia de los padrinos de los papás y de los novios al centro de la pista si quieren que nos esperemos un ratito claro que sí no hay problemas para que se efectúe ya lo que es la tradicional ceremonia del brindis aquí hay un patrón acá para el señor Panchito Ramos eso vaya saludos saludos para la colonia Los Conejos señor Álvaro Herrera Fuentes quiere una canción más al ratito a ver si Gema por supuesto que sí lo vamos a comprecer al ratito y arriba ¿qué dice? el barrio Juchi ah, ahora pues ahí están sus representantes claro que sí nada más estamos esperando que se pongan aquí los padrinos pero va a ser mirando para allá o mirando para acá a ver cómo está la cosa creo que van a mirar hacia aquí donde estén parvino de ceremonia ¿no? para que ellos vean para la colonia San Antonio no es en Texas es aquí en Chavut eso para toda esa gente bonita que viene que nos acompaña tómense una chelita tómense una chelita recuerden que con una chelita pero nada más no se pasa para que así todo esté perfecto por ahí están sirviendo las copas y a ver ya ya aparece ahí que nos hagan la chelita porque ya estemos listos para los novios también bueno esperamos un segundito esperamos un segundito saludos para el amigo Calusia para el amigo Berna para el amigo Dago para el amigo Day para el amigo Piche para el amigo Valo para el amigo para el chofer Jorge 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 con el amigo Julio Julio Caguachi allá para la gran Gerson López representante también de Son Grucheño recuerden que para cualquier contratación nos encontramos en Paletería Sofía allá en Santo Domingo Salatete o con los cheguerritos allá en la colonia Libertad ahí estamos para todos ustedes para cualquier evento que les sea realizar con las noticias 15 años primera comunión divorcios noviazgos todo lo que está aquí con todo gusto amenizamos para todos ustedes estamos esperando nada más aquí un detallito de los novios y ya empezamos con la ceremonia del 20 por ahí vienen ya ya por ahí vienen los novios ya están los padrinos están sus papás y para llevar inicio aquí está el padrino ya de ceremonia a tomarnos las copas vamos a brindar todos bien ya estamos todavía falta algo bueno ahí está entonces nos dejamos al padrino de ceremonia buenas tardes distinguida a nombre de la familia Rascado Espinosa es un honor para mí ser el portavoz de esta hermosa fiesta en el cual he sido el elegido para pronunciar este semejante a los nuevos esposos Brian y Valeria nos han hecho partícipes de ese gran amor y unión que el día de hoy se encuentran festejando que a través del amor y de la felicidad los embargan la emotiva boda Brian y Valeria quiero decirles que esta tarde empieza con un nuevo proyecto de vida en donde habrán de tejerse un cúmulo de actividades para el buen progreso de esta familia hoy la vida de cada uno de ustedes es como un largo camino en donde se han encontrado para definir un solo sendero en el cual recorrerán el día de hoy esperamos que todos los que estamos aquí reunidos en este enlace matrimonial sea tan sólida y que nadie la pueda deshacer para ustedes que comienzan esta nueva etapa de su vida les tengo que decir que lo que hoy inicia no es nada fácil la vida matrimonial es algo que se tiene que cuidar como una como una planta hay que regarla día con día semana tras semana año tras año para que crezca y perdure para siempre aún los peores momentos hay que cuidarla para que no se empachice y llegue a ser algo que se pueda admirar y ver desde la distancia algunos matrimonios como los que están aquí presentes no dejarán mentir que la vida de casados está llena de alegría y tristeza encantos y desencantos es decir hay toda una gran amalgama de sentimientos que a veces nunca esa felicidad que tanto buscamos pero ante todas estas virtudes que se presentan lo único que es capaz de superarlo todo es el amor y el respeto por tanto levantemos nuestras copas y brindemos por los hoy esposos Brian y Valeria salud 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Las palmas, los aplausos Saurita, ceremonia tradicional de Brindis En esta ceremonia nupcial Nuestras costumbres y tradiciones ismeñas Para todo el mundo Continuamos, continuamos Que nos indiquen Que tenemos por ahí O seguimos con la música ¿Tenemos por ahí algo más? Porque también el son de los Bandaritos, no sé a qué horas Si tienen por ahí preparado el baile A ver, algo más Por aquí que nos indiquen Los cochitos Ok, claro que sí Vamos a atacarles unos temas Y luego regresamos Para cerrar con la ceremonia Por supuesto que sí Saludando a toda la gente De Chahuites, Oaxaca Toda la colonia Colocio ¡Adelante! ¿Todo ahí? ¿Todo ahí? Sí